Música Mi nombre es Miguel Ángel Barnes, tengo 58 años y soy el creador de lo que hoy es el fenómeno de la barbería a la época acá en Buenos Aires, Argentina. El hacer mi barbería me lleva 7 años para poder recrear las antiguas barberías como existían y un poco volver a que el hombre tuviera su espacio en las peluquerías que ya había perdido. Entonces ese fue mi objetivo durante esos 7 años hasta poder abrir mi salón en 1998. Hace ya 19 años que tengo el salón aviado. Bueno, los comienzos de este tipo de actividad, no yo digo una actividad comercial, sino que una actividad que es la nuestra, una actividad de sentimiento, porque hay que ponerle mucho sentimiento a la actividad de los barberos. Comenzó porque yo vi que el hombre había perdido el espacio en las peluquerías acá en Argentina. Entonces quise un poco retrotraer en el tiempo, un poco poder lograr que el hombre recupere ese lugar que había perdido. Porque terminábamos yendo a peluquerías unisex, donde mezclábamos hombres y mujeres a las mismas peluquerías. Entonces, durante esos 7 años de recreación de mi salón, fui soñando ese salón. Y lo soñé tal cual hoy lo vemos, tal cual hoy está. Y lo tenía en mi imaginación. Por eso me era muy difícil el poderle expresar a mis amigos y familia lo que yo quería lograr de la actividad en las barberías, en la peluquería. ¿Por qué? Y porque nadie podía ver un sueño de uno. O cuando uno cuenta un sueño, la gente le parece muy inalcanzable. Y yo, es como que lo palpaba eso, como que yo sabía que con esfuerzo y trabajo lo podía lograr. Y bueno, así nació la barbería a la época, con un sueño. Así fue. Bueno, los comienzos en esta profesión, en mi caso personal, me anoté, fui a una escuela de peluquería, pero ahí me enseñaron la peluquería masculina. Pero la barbería es lo que a mí más me atrajo. ¿Por qué? Porque la barbería no la aprendí en ningún lado. La aprendí yendo a visitar a esos barberos que hoy ya lamentablemente no están. Que han fallecido todos. Entonces, esos barberos me iban transmitiendo y yo los veía como funcionaban como barberos. Las cosas que hacían. Y me tomaba mi buen tiempo para interactuar con ellos. Entonces, eso fue muy valedero para mí. Fue algo, pero fantástico. ¿Por qué? Porque parecía que estaba en el medio de una mina de oro, yo, y que ellos me estaban transmitiendo todo lo mejor que ellos podían. Y yo absorbía todo lo que ellos me decían. Pero los veía trabajar y me admiraba de esos barberos que a lo mejor tenían 85 o 90 años en ese momento, ellos, y seguían afeitando. Mi admiración. Hoy lamentablemente no están. Algunos de ellos pudieron ver mi salón a la hora de inaugurar, pero muchos de ellos no pudieron. Muchos de ellos, inclusive, me decían, Miguel, dame la oportunidad de ver tu salón abierto. Y eso fue una presión mía contra el tiempo para poder abrir mi salón. Y muchos de ellos no lo vieron. Algunos estuvieron en mi inauguración. Y cuando veían mi salón de esta forma, decían, Uy, Miguel, ¿te puedo decir algo? Esta en mi época era de las peluquerías pitucas, llamaban ellos. Entonces, el que ellos me pudieran transmitir a mí fue algo demoledor, fue algo fantástico. Y ahí fue donde lo aprendí. Y hoy los jóvenes que abren sus barberías, algunos de ellos hasta me llamaron un eslabón perdido. Me han llamado loco en mi vida, me han llamado un montón de cosas. Pero el eslabón perdido nunca me habían llamado. Y hoy los jóvenes barberos que hoy inundamos nuestras ciudades con barberías con muchísimo agrado, dicen y hablan de un eslabón perdido. ¿Por qué? Porque hablan de Miguel Barmes, ese eslabón que estuvo con todos esos barberos que hoy lamentablemente ya no están. Y yo con el tiempo, con el amor propio y la continuidad y el trabajo, pude sostener esto. Y hoy vienen todos esos barberos jóvenes. Es ese eslabón que hubo en esas dos generaciones de barberos. Y realmente me siento pero excelentemente bien. Porque compartí con esos barberos que hoy ya no están y veo el futuro. El gran futuro de nuestros jóvenes barberos en todas partes del mundo. Bueno, para mí la barbería representa, en primera instancia, un estilo de vida, ¿no es cierto? Un estilo de vida que yo me permití dar. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo con este proyecto, este sueño, económicamente estaba muy mal, estaba totalmente destruido. Pero totalmente destruido. Y vi la posibilidad, y vi esa beta que podía sacarme de esa posición mala. Y sí, me hizo un buen estilo de vida. Y veo en las barberías, no solo que el hombre recuperó su espacio, sino que también la mujer es parte fundamental, por ejemplo, en mi salón. Primero, porque la mujer es la que descubre el salón. Porque la mujer es la que mira, que es la que tiene más inquietudes. Por consecuencia, manda al esposo, al hijo, al padre, al abuelo, al hermano, al primo. Pero el que descubre el lugar es la mujer. Por eso, yo siempre le doy el espacio que debe tener la mujer en una barbería. Porque la descubre. Y por otro lado, veo que la mujer se siente bien al que su esposo recuperó su espacio. Que su esposo, a la mujer no le gustaba que su esposo vaya a las peluquerías de dama. La mujer lo llevaba, pero porque no tenía otra. Entonces, la mujer, al ver que su esposo recuperó su lugar, lo acompaña, nosotros tenemos la visita, de clientes que vienen con sus esposas. Sus esposas se quedan en las mesas tomando un café, un té, mientras sus esposos están siendo atendidos. Y la mujer, fantástica, le encanta que el hombre haya recuperado ese espacio. Por eso, eso es lo que es la barbería de la época. Eso es lo que es la barbería con sentimiento hoy en cualquier parte del mundo. Eso es lo que 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 es Gracias por ver el video.